Los abanicos de techo son elegantes y duraderos. Cuando mi abanico falló, después de 35 años de servicio, la cadena que controla el motor se soltó de raíz. Únicamente siguieron funcionando las luces. Esto sucedió en los días más calurosos del año, en un momento en que no había dinero disponible para ningún gasto. Esto impedía buscar en el comercio otro interruptor de cadena, de tipo matraca, para mi abanico de 3 velocidades. Se requería de una solución más rápida, aunque fuera provisional. Las luces de mi abanico se alimentaban a través de un apagador de padres, pasando a través del apagador de cadena normal del abanico. Por otra parte, el abanico siempre lo utilizábamos en velocidad alta, así que con solo cambiar de lugar el interruptor de cadena de encendido y apagado de las luces, podría reubicarse para que encendiera y apagara el motor, usando solamente la velocidad alta del mismo. Antes de proceder a hacer el cambio del apagador de cadena, es conveniente retirar los focos y los tulipanes, para aligerar el peso que quedará colgando de los cables. Hay dos cajas de conexiones, una para el motor y otra para las luces. Están señaladas con las letras D y F respectivamente en la ilustración. Otra posibilidad, si no se tiene a la mano un interruptor de cadena, es conseguir un par de apagadores del tipo de hospital, de los que sirven para encender y apagar la luz desde la cama. Estos se colocan en los extremos de unos cables, conectados a donde deberían estar los interruptores de cadena. En menos de media hora, mi abanico estaba funcionando de nuevo. Si alguien se encuentra en circunstancias parecidas, tal vez les pueda servir esta historia.